Te conocí hace ya varios años por tu falta de amor y carisma Aún sigues haciendo daño, no cambias, eres la misma Por fuera apariencia de luz, por dentro llena de pecado Ahora yo entiendo a Jesús cuando hablo de sepulcros blanqueados Mírate, mírate, analiza por donde es que vas Aún predicas lo mismo de las faltas de los demás Aún te emociona decirle a la gente que tu santidad nunca mengua Recuerda que el cuerpo es el templo y parte del templo es tu lengua Disculpe señora, con todo respeto le digo cuál es el problema Que el Cristo que dice en la Biblia no es el Cristo de tu sistema Amistad con el mundo no es ser un rapero que con rap viene y te predica Ni reggaetonero, más bien es el odio con el que usted nos critica De qué vale lo externo cuando lo interno pa' lo eterno no te califica De qué valen tus reglas si ante Dios esos dogmas no te justifican Si no estoy de acuerdo contigo entonces me dice que soy un hereje Pues ya me gané un enemigo que quiere asentarme y la música deje Mi estilo despierta tu odio, mi gorra, mi flow, mi cubana No creces en el día de brujas pero te disfrazas de cristiana Que yo soy el engaño, que daño y rebaño es lo que tú siempre relatas Si en verdad yo quisiera engañarlos predicaría con una corbata Que use ropa de cristiano pa' que se vea mi transformación No es lo mismo una Biblia en la mano que una Biblia en el corazón El problema aquí no es la iglesia, es usted doña religión Que quiere cambiarme los Jordan pero no cambiar mi corazón Pues del corazón proviene la envidia, los celos y todo se can Y pa' transformarlo se necesita más que un simple gabán Mi música no es el problema, ya tienes el disco rayado Si, Dios sigue siendo el mismo pero mi rap es el nuevo tratado Yo sé que dirás que este tema no fue inspirado por el Espíritu Santo Que solo está lleno de ira, de enojo Y por lo tanto te diré cual espíritu me inspira Para que te sirva de ejemplo El mismo que inspiró a Jesús cuando viró las mesas en el templo Ahora vete a las redes y crea un foro de chismes con tus secuaces Pena que me da con ellos que solamente imitan lo que tú haces Tu murmuración en el Facebook se mueve más rápido que un lince Tú sabes lo que pasará Mateo 23.15 Escudriña niña y procura leer diariamente las escrituras Y por fin date cuenta que el evangelio es más que falda, cabello y pintura Cuando es que por fin vas a captar, entender y aceptar Que no todo el que escucha reggaetón le da con ponerse a perrear Que el rap no aparece en la Biblia y que para siempre yo lo anule Tampoco aparece banana, café, ni arroz con gandules Que usted se ha creído que tiene agarrada en sus manos las llaves del cielo Que manda a la gente al infierno porque no le agrada su corte de pelo Tú dices que ya yo no sirve porque uso gorras y también uso prendas Me imagino que tampoco sirve el dinero que puse en la ofrenda El mundo no entra a la iglesia cuando se usa el rap para el llamado El mundo no entra a la iglesia si el que predica se encuentra en pecado Que Dios bendiga y que los use a los que rapean en buses Con un radio en mano, mensajes cristianos aunque muchos los rehusen A los que usan el graffiti transmitiendo el mensaje de luz Los que con prudencia y sin miedo dejan plasmado el nombre de Jesús A los que en sintonía siguen llevando con mucha alegría El mensaje de la salvación a través de sus coreografías A los que la music dan play llevando el mensaje del rey Un plato a la izquierda, otro a la derecha Que Dios bendiga a los DJs Ya dejé la movida y las balas, la calle y todas las cosas malas Pero no dejaré mi talento, no venga a cortarme las alas Youtubers, esta es la canción, espero subido reacción Este tema no es para alguien, solamente para Doña Religión